He regresado, ¿te sabes por qué? Andale Debe haber pensado que le vamos a volver en el campo Señor ¿Qué busca aquí? Haga el favor de llamar a su hijo Quiero hablar con él ¿Quiere usted otro? Señor, usted se ha equivocado por el muchacho Es nuevo que usted piensa de su señora Así es que no lo busquen para matarlo Señora, vengo al sol de paz Bueno, señor, lo que pasa es que Pues que el antito no está aquí abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se fue? No me escondo Les digo que vengo al otro antito ¿Quién soy? De hecho me han hecho pensar Que quizá yo estaré con más de sensaciones Así es que quiero tener una gran relativa Dígale, por favor Mire, yo si no nos cae Va sin registrar al departamento No, no, no es para ¿A qué hora llegará? Sí, sí, la verdad no sabemos cómo se cierre La verdad que viene buena onda Por un chamaco De verdad, señora Quiero aclarar ciertas cosas preguntarle Además, necesito decirle que no tengo nada en su contra Si en realidad no existe nada inmoral ¿A mi esposa y él? Claro que no, señor Le repito Porque no hay nada de lo que usted piensa Ella lo quiere mucho, es cierto Pero es un obra de calidad Lo que ella hace Y si ella quiere aclararlo todo de una vez Vaya a su casa a buscarlo ¿A mi casa? Sí, mira a la casa de mi ¿Qué haces hoy con mi casa conmigo? Yo no puedo decirse Ahora aseguran que no hay nada malo entre ellos Pero si no crean, no te pasan como un minuto Bien, señora Gracias 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 ¿Qué tal que les haya dicho? Los tienen cambiados A mí no se aburran ¿Seguro que no? ¿Qué tal que no se aburran mucho, verdad? No, no, no No, 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 no No, 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 no Ufff, se ha pillado una, tío Encima es una bruja, chacho No, 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 no No, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde coño está el pavo colgado? ¡Oh, wow! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡i'm so sorry! Me las perro. ¡Adiós! Lo siento. Seguro, seguro que con lo manco que soy, voy le salvo, me atrapa a mí y muere él también. así que prefiero escapar.